Igual que un computador, tú piensa cuando has comprado un ordenador, este ordenador viene con unos programas de fábrica ya, que normalmente no puedes tocar y nosotros también cuando lo hacemos venimos ya con unos ciertos programas conductuales, hay cosas que no tenemos que aprender, no tenemos que aprender a retirar el brazo si alguien nos acerca una antorcha que quema, es algo instintivo pero hace falta una orden cerebral, hace falta un programa que ejecute esa instrucción de retirar el brazo. Pues igual que un ordenador viene con sus programas de fábrica, tú luego en el ordenador incorporas los programas que quieres, si quieres diseño gráfico pues incorporas Photoshop, InDesign o lo que sea, si quieres trabajar a nivel de oficina pues incorporas procesadores de texto, hojas de cálculo, etcétera, si lo que quieres es jugar, pones juegos y tal, ¿no? Luego esos programas pueden tener actualizaciones y mejoras si no se quedan obsoletos, incluso programas que no usas podrías hacer bien en desinstalarlos directamente y puedes también instalar programas nuevos que antes no usabas. Pues con nosotros pasa un poco lo mismo, todos estamos programados porque nuestra crianza, educación, al final va sembrando un montón de creencias, un montón de filtros cognitivos que para cuando seamos adultos pues funcionamos mucho en piloto automático, ¿no? Claro, algunos de esos programas están muy bien porque nos permiten ser adultos funcionales y nos permiten funcionar en una sociedad muy exigente y en un mundo muy complejo, pero este mundo está en constante movimiento y nos demanda diferentes cosas. Así que si no renuevas los programas, te encontrarás con que hay programas que te sirvieron en el pasado que igual ahora en el presente no te sirven y PNL es un poco el arte de darte cuenta de qué programas puedes simplemente desinstalar, qué programas te puede interesar instalar y qué programas te puede interesar actualizar, ¿no? Neuro hace referencia a que el código, igual que en un programa de software, pues hay diferentes lenguajes, ¿no? El COBOL, el LISP, el BASIC, hay miles de lenguajes, ¿no? A nivel de los programas que utilizamos en PNL están codificados con lo que llamamos los sistemas representacionales, que tienen a su vez una correspondencia con los sentidos que nosotros utilizamos para recoger y procesar información del mundo, la vista, el oído, el nivel kinestésico, el olfato, el gusto, el tacto y también todo lo que son sensaciones proprioceptivas del propio cuerpo, ¿no? Hambre, sed, nudo en el estómago, tensión muscular, todo eso también es información que está en el canal kinestésico, ¿no? Y cuando hacemos cualquier pensamiento, pues un pensamiento de qué está hecho, pues de nada físico, ¿no? No tiene átomos, un pensamiento, ¿no? Así que está en otro dominio y está en el dominio de la pura información. ¿Y esa información en qué se codifica? Pues a través de imágenes, a través de la narrativa del lenguaje, a través de la representación sensorial en el sistema kinestésico de distintas sensaciones, ¿no? Entonces, igual que un lenguaje de programación, al final son comandos e instrucciones que el ordenador ejecuta, nuestro cerebro biológico ejecuta todos los programas que nosotros hacemos con nuestros propios pensamientos. Entonces, cómo tú te hablas a ti misma y las cosas que te dices y el lenguaje que utilizas está ya o reforzando ciertos programas, si te dices siempre lo mismo y te repites siempre lo mismo, vas a estar reforzando ese programa, en la medida que te empiezas a decir cosas nuevas y a introducir ejecuciones, órdenes o comandos nuevos en el sistema, vas a estar de alguna manera haciendo una actualización de esos programas, ¿no? Así que programación neurolingüística, en definitiva, es el arte de cambiar nuestros propios programas para lo que nosotros queramos hacer y una vez que tienes éxito haciendo eso, si quieres y es tu interés, poder ayudar a otras personas a hacerlo, ¿no? En ese sentido, he acuñado esta definición aquí que leo para todas. Un conjunto de modelos acerca del funcionamiento mental, emocional y comportamental del ser humano que permite a través de multitud de técnicas y herramientas aplicadas a uno mismo o a otras personas conseguir fácil y rápidamente cambios remediativos, que hablamos del nivel entorno y comportamiento, son los cambios más básicos, cuando me permiten cambiar un entorno, una situación, no estoy a gusto en este trabajo, me cambio a otro, no estoy a gusto en esta casa, me cambio a otra y algunos comportamientos, ¿no? Aunque muchas veces, repito los comportamientos, aunque me cambie de entorno. Comportamiento es un poco más elevado que entorno. Luego hay cambios de más calado, que llamamos generativos, donde los programas están en otro nivel, en el nivel de capacidades, en el nivel de creencias, en el nivel de valores y luego hay programas todavía más macro, más grandes, que tienen que ver con la identidad personal y con lo que podríamos llamar misión, niveles lógicos de pensamiento. Y todo eso dirigido a conseguir unos resultados previamente concretados. El modelo de comunicación de PNL está aquí y lo que estáis viendo aquí es un esquema de lo que puede ser probablemente el adallo más famoso en PNL que dice el mapa no es el territorio y que sin duda habréis escuchado muchas veces. Fijaros, está en inglés pero lo describo brevemente y lo voy traduciendo por el camino. Tenemos tres columnas, voy a empezar por la izquierda que pone External Events. Eventos externos. Eso hace referencia al mar de información que está ahí fuera y que podemos llamar el mundo la realidad y que en PNL llamamos el territorio. Ahora bien, de ese territorio del mundo de la realidad tengo que ser muy consciente de que yo solamente capto una cierta franja, un cierto registro de información mediante los sentidos que poseo y los sentidos que poseo tienen a su vez una limitación en el rango de frecuencias que perciben. Es decir, los colores son longitudes de onda en la física y yo hay colores que no percibo y un águila puede que sí porque ella tiene otro rango de frecuencias más amplio. Yo hay sonidos muy graves o muy agudos que yo no oigo pero murciélagos sí. Igual con el olfato, cualquier canino tiene un olfato un millón de veces más desarrollado que nosotros los humanos. Así que nosotros a través de nuestros sentidos captamos una cierta parte de ese territorio. A su vez, de eso que captamos hay varios filtros que dejan cosas fuera, que generalizan parte de la información colocándola en las cajas comunes que previamente ya tenemos ahí, que hemos ido adquiriendo con la experiencia. Y también hay veces que hacemos supuestos porque no hemos entendido muy bien algo y añadimos de nuestra cosecha. Ese triple proceso que lo veremos con mucho más detenimiento en el módulo 7 donde trabajamos el metamodelo del lenguaje, es un triple proceso de delation, distortion o generalization, que significa delation, omisión, distortion, distorsión y generalization, generalización. Así que hay cosas que borramos, que omitimos, que quedan fuera cuando las estamos filtrando. Hay cosas que llegan y le cambiamos el significado, probablemente añadiendo de nuestra cosecha o suponiendo algo que en definitiva no está, pero hemos supuesto. Y hay cosas, como digo, que como en el pasado tenemos una experiencia parecida a esto, pues lo pongo en la misma caja y ahí lo que estoy haciendo es generalizar. Entonces, hay más filtros, los iremos viendo. Quiero que te des cuenta que entonces para cuando tú te formas una representación interna, esta cajita de aquí, es tu representación interna, tu mapa de lo que has podido percibir del territorio. Por lo tanto, en PNL decimos que tú no interactuamos directamente con la realidad, sino que lo hacemos a través de nuestro mapa de ella. Y nuestro mapa está hecho de percepciones que por el camino olvidan y dejan cosas, cambian cosas y hay cosas que las ponen en la misma caja cuando a lo mejor tenían que estar en cajas distintas. Esa representación interna que tú te haces en un determinado evento del territorio, tiene imágenes, te las representas a veces con imágenes, muchas veces también le añades palabras que pueden ser tu propio diálogo o palabras que recuerdas que dijo otra persona o palabras que piensas que alguien en el futuro puede llegar a decir y al mismo tiempo todo eso tiene un efecto en el cuerpo, tiene un efecto a nivel psicofisiológico. Es decir, si unimos esta cajita que está aquí que pone representación interna y esta que pone aquí fisiología, por ejemplo, si yo voy a tener una entrevista pasado mañana y empiezo a imaginarme que el entrevistador va a ser alguien de determinada manera, que no es demasiado amable, que tiene un tono de voz áspero, que además la oficina tiene una decoración, es incómoda y todo eso me lo empiezo a representar y en mi cabeza lo hago cada vez más real y llega un momento que hay veces que me meto en el pensamiento tanto que me lo estoy imaginando pero es que parece que estoy allí, pues mi cuerpo empieza a cambiar. A lo mejor se me empieza a hacer un nudo en el estómago, mi frecuencia cardíaca se acelera, me sube un poquito la presión arterial, alguna hormona del estrés empieza a circular un poco más rápido de la cuenta, ¿entendéis? Es decir, lo que tengo a nivel de representación interna afecta mi fisiología y muchas veces cómo está mi fisiología afecta también al modo en que hago mis pensamientos. Es decir, lo veremos también en el módulo 6 cuando hablamos de presuposiciones de la PNL. mente, cuerpo son un solo sistema y al final cuando juntamos los dos, lo que yo tengo en mi cabeza y estoy pensando acerca de algo y cómo está mi cuerpo mientras estoy haciendo ese pensamiento, esas dos cosas sumadas conforman lo que llamamos un estado un estado psicoemocional. Un estado, por ejemplo, puede ser, por seguir con el ejemplo de la entrevista de angustia o nerviosismo, si lo que estoy pensando es que estoy viendo en mi cabeza una película de cómo va a ir toda esa entrevista y parece que todo va mal y mi cuerpo además empieza a reaccionar con síntomas fisiológicos del estrés, pues mi estado entonces ¿cuál va a ser? Pues llámalo, si quieres, de nervios, de angustia, de preocupación. Claro, desde ese estado de angustia, de preocupación, de nervios, las conductas más probables son una serie de conductas, por ejemplo, que eso se refleje en mi tono de voz o en mi nerviosismo a la hora de mover las manos o de la postura que adapto, de muchas cosas que a su vez las capta ese entrevistador. Por irme al otro lado, imagínate que mi representación interna es todo lo contrario, me veo seguro, me veo convenciendo al entrevistador, me veo hablando con seguridad, con asertividad, gesticulando muy adecuadamente, todo eso como no existe, yo lo hago en mi mente como quiero. Ahora elijo hacerlo de una manera que estoy haciendo mi mejor entrevista. Si eso me lo represento también con cierta vivificación a nivel sensorial, con las imágenes, con lo que me estoy diciendo, con lo que me imagino que escucho, etcétera, pues mi cuerpo también permanece más tranquilo. Frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión muscular, hormonas del estrés en sangre, ahí no están dando vueltas, y eso me genera unos ciertos comportamientos que también se transmiten durante la entrevista. Mi tono de voz no es el mismo, mi postura no es la misma, mi mente funciona de otra manera, probablemente con más agilidad, con más claridad. Entonces en PNL al final lo que decíamos es eso, el mapa no es el territorio y PNL en ese sentido también sería el arte de crear nuevos mapas, porque lo que es cierto es que si el territorio está cambiando constantemente, no tiene sentido mantener el mismo mapa. Es decir, imagínate que no actualizas el GPS en no sé cuánto tiempo y que luego te quieres mover por un sitio donde todo ha cambiado, pues es más fácil perderte. Pues igual pasa en la vida real, cuanto más detallado y más actualizado esté el mapa, con más libertad y más opciones podemos movernos por ese territorio, siguiendo con la metáfora o con la analogía. Otra cosa que me gusta, que destaca este modelo, es que no somos robots. Por lo tanto, este enfoque que ha habido durante tantos años en la psicología conductista, de decirnos tips de conducta para tener éxito en una entrevista, tips de conducta para gestionar un conflicto, tips de conducta para hacer una venta. Bueno, está bien, a todos nos gusta porque parece, ay qué bien, me está diciendo los cinco pasos infalibles, pero honestamente yo no creo en eso. Creo que en venta, por ejemplo, pues cada cliente puede requerir un approach distinto. Creo que si generalizas demasiado y tratas a todos los clientes por igual, pues por defecto a algunos te va a ir bien, pero por defecto también con algunos no te va a ir bien. Y creo que si embargo particularizas todas tus opciones de acuerdo a exactamente lo que tienes enfrente, puedes hacer distinciones más finas. En ese sentido, creemos que es mucho más útil, en vez de decirte lo que tienes que hacer a nivel de conductual, enseñarte a que tú mismo, tú misma, sepas cómo generar en ti, en cada momento, diferentes estados y que desde esos estados te sea más fácil comportarte de la manera que quieres y además te saldrá de manera completamente natural. Porque si yo he creado un estado de seguridad, lo que transmito verbal y no verbalmente es seguridad. Si estoy inseguro y a pesar de su intento aparentar seguridad, tarde o temprano, ¿verdad? Sí me puede notar un poquito más. Eso es lo que quiere decir este modelo que comparto ahora con vosotros. En los orígenes no me voy a enrollar. De hecho, vamos a hacer esto un poco más interactivo ahora y porque yo, como veis, tiendo a enrollarme quizá demasiado, así que a mí a veces hay que decir ¡Che, para, José Luis! Si eso me lo decís. Pero entonces os pregunto. A ver, espero que ya veáis algunas cosas de por dónde va la PNL y os quiero preguntar esto de quién inventó esto y dónde se inventó. ¿De dónde viene esto de la PNL? A ver si habéis visto un poquito el módulo 1. Ahora me doy cuenta de si habéis estudiado o no. Venga. ¿Quién contesta? De Grindel y Bandler. Richard Bandler y John Grindel, ¿sí? En los años 70, ¿no? ¿Dónde? En Estados Unidos, ¿no fue? ¿Dónde en Estados Unidos? En California. ¿En qué universidad? Santa Cruz, California, Estados Unidos. Bandler y Grindel. Ese es el comienzo de todo, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió esta Bandler y Grindel? ¿En qué estaban ellos metidos para que acabaran pariendo con, perdón, esto de PNL? Ellos querían estudiar, hicieron como un estudio de unas personas que tenían muy buenos resultados. ¿Qué personas eran esas? Pues gente que llegaban resultados muy altos, ¿no? Entonces querían ver qué modelos ellos de comportamiento tenían, ¿no? Muy bien. Ah, vale. No, no, perfecto. Coba. Preguntaba por los nombres, simplemente. Virginia Satir. Sí. Y hay dos chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien le puede ayudar a Raquel? No me habéis estudiado nada. Esto es de lo básico, lo básico, básico, ¿eh? Vamos. Virginia Satir, terapeuta familiar sistémica. ¿Sí? Fritz Perth. ¿Quién era Fritz Perth? Hay que saberlo, ¿eh? Creador de la psicología Gestalt. ¿Vale? Y Milton Erickson. ¿Quién era Milton Erickson? Médico. Creador de lo que luego sería la hipnosis ericksoniana. ¿Qué tenían en común? Lo estaba diciendo Kova. Si quieres otra vez recordarlo, Kova. ¿Qué tenían en común esas tres personas? Pues que eran gente que tenía muy buenos resultados. ¿Haciendo qué? ¿A qué se dedicaban ellos? Ellos se dedicaban... Ay, no me acuerdo ahora mismo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sandra? Era psicólogo. Era psicólogo. Era un comportamiento. Psicoterapeutas. Que no es lo mismo que psicólogos, pero bueno, bien. Sí, eran tres psicoterapeutas, cada uno un enfoque distinto. Virginia Satelli trabajaba terapia familiar sistémica. Si ya es complicado arreglar a una persona, imagínate arreglar a una familia entera. Pues esta mujer, a veces con unas pocas sesiones, consiguió unos resultados que nadie se explicaba. Le pasaba un poco igual a Fritz Perch, en otro dominio, porque lo suyo era la psicología Gestalt. Y le pasaba a Milton Erikson. Él era médico, pero acabó... Él se curó a sí mismo de polio y de enfermedades muy graves, con una especie de autohipnosis. Y después empezó, como a él le funcionó, empezó a utilizarlo con pacientes. Y él hacía una hipnosis indirecta donde básicamente no cogía relojes de estos, te hablaba, pero te hablaba con un lenguaje muy especial. Bueno, entonces ellos consiguieron poder estudiar, poder modelar a estos tres psicoterapeutas. Consiguieron una ayuda de la universidad y dijeron, oye, hemos preguntado a cada uno de ellos que nos digan cómo consiguen sus resultados y no nos lo saben explicar. Tiene lógica. Es decir, para ellos era natural, tienen ese don, se les da bien, son como genios. Y los genios dicen, pues no sé, se me ocurre, me viene a la mente esto y yo lo pregunto, vale. Pero Bandri y Grindel pasaron muchas horas viendo cómo actuaban y viendo cómo trabajaban. Entonces, al final, digamos que craquearon el código. Es decir, fueron capaces de decir, espera, esto ya lo podemos explicar a otros. Mira, lo que hacen es esto. Y entonces crearon un montón de patrones y de modelos, ¿entendéis? Que replicaban de forma ordenada, pautada, puesta en un proceso lógico para poder ser explicado a otras personas lo que hacían estos psicoterapeutas. Y a ello lo llamaron programación neurolingüística. A la criatura lo llamaron programación neurolingüística. Y eso fue un boom que revolucionó, primero, el mundo de la psicoterapia y después muchos otros mundos, ¿no? Ellos publicaron un primer libro que fue el que creó este boom, que fue realmente revolucionario. ¿Alguien me puede decir el título de este libro? El método Milton, ese. No, La estructura de la magia. La estructura de la magia, volúmenes 1 y 2, que no recomiendo para nada que empecéis a leer si queréis aprender PNL, porque es una de las excusas, por decir, esto no lo voy a aprender nunca, lo dejo. Es un libro que está basado en transcripciones de seminarios, no hay prosa, es decir, imagínate en un seminario que lo grabas y que luego eso lo transcribes literalmente. Entonces, es una explicación exhaustiva del metamodelo del lenguaje. Para mí es un libro, por ejemplo, cuando ya sepas mucho de PNL, cuando ya hayas hecho el Practitioner y el Master Practitioner y tal, pues coges y te lo lees si quieres, ¿no? Ahí está bien, pero no para empezar. Para empezar, empezamos como estamos ahora o leyendo libros de introducción y demás, porque si no, no se va a entender nada. Bueno, entonces, fue una revolución en psicoterapia porque efectivamente los psicólogos, los psicoterapeutas, empiezan a utilizar estas técnicas de PNL y tienen unos resultados sorprendentes, ¿no? Entonces, eso llama la atención de gente que dice, oye, pero entonces esto puede funcionar también en otros dominios, puede funcionar en la educación, sí, sí, oye, y puede funcionar, por ejemplo, a todo lo que es comunicación, ¿no? En la empresa, por ejemplo, todo el tema de ventas, todo el tema de negociación, todo el tema de liderazgo, incluso en la creatividad artística, porque vais a ver que PNL también trabaja mucho a nivel inconsciente. Entonces, ese fue el origen de PNL. Luego hay otra serie de autores, esto sí, escultura general de PNL, voy a compartir un momento la pantalla y os lo cuento brevemente. Estas son algunas de las influencias, aquí tenéis un poco lo que acabamos de comentar, este es el libro La estructura de la magia, aquí tenéis a Fritz Perth, a Virginia Satir, a Milton Erikson, estas son algunas de las influencias más importantes, es decir, cuando decimos que PNL es un modelo de modelos, pues hay cosas que vienen de la psicología, muchas de la antropología, la de la psicología en concreto, de la psicología gestalt y cognitiva, también hay una parte que viene de la cibernética, hay mucho que viene de la gramática transformacional, y aquí tenéis algunos autores que eran un poco referentes, tanto para PNL como para Grindr. Alguien que les apoyó muchísimo fue Gregory Bateson, este hombre, antropólogo, él había escrito un libro que se llamaba Seis pasos hacia una ecología de la mente, libro que recomiendo muchísimo, y realmente cuando vio lo que estaban haciendo PNL y Grindr, dijo, chicos, cómo os ayudo, esto realmente es grandioso. Y luego tenéis algunos autores, porque BANDL y Grindr, tened en cuenta que estos fueron los años 70, entonces BANDL y Grindr están muy mayores ya, y ha habido muchos más desarrollos también, aparte de lo que originalmente propusieron BANDL y Grindr. Este es todo gente de ese primer grupo de Santa Cruz en California, y aquí tenéis, por lo menos que os suenen los nombres, de otros autores muy prolíficos y que han publicado y renovado modelos. El más prolífico es Robert Dills, Robert Dills es este hombre, tiene muchos libros publicados en castellano, y cualquier cosa que veáis de Dills merece la pena, así que si estoy mirando libros y decís, quiero leer algo de Robert Dills, bueno, que os aconsejen, porque tiene bastantes libros, pero es un autor muy recomendable, y ha hecho aportaciones muy importantes.